No estamos hablando de nuestro Michael Jordan, que hoy día anda encuadernable, no, estamos hablando de tierra brava. Porque les discuto nomás, de tierra brava sí, podríamos encerrarme en un ralito y todo. No, 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 gracias. Podríamos. Oye, y justamente vamos a hablar de esto que algunos medios han calificado como el desahogo de Luis Mateucci, o el desahogo del jinete, como le puso... No, porque le puso el jinete, no tiene pinta jinete. Es que es menudito, flagging, jueza, fibroso, ¿cachai? Oye, lo cierto es que esto fue en el contexto de una conversación con la Chama, ¿quién más, cierto? ¿Con quién hasta ahora? Si no conversa con nadie más. En tiempo televisivo. Televisivo, todavía tienen este romance, coqueteo, ¿cierto? Este tema de contigo me siento tan feliz. Y es un comentario directamente, un desahogo directo en contra de Daniela Aránguiz. Paso a leer sin mayor interpretación para que solo ustedes interpreten. Apúrate, apúrate, que Daniela Aránguiz me tiene que ir en el aeropuerto ya. Se está tomando el avión. ¿Hoy día viajaba? El miércoles viajaba Pamela Díaz. Es probable que ya haya viajado la Daniela Aránguiz ayer o no. La Daniela ayer... Ayer Pamela viaja el miércoles. El jueves. Mañana. Mañana y entre el jueves, claro. Sí, mañana viajaba Pamela Díaz. Pero entre el jueves a... A Tierra Brava. A Tierra Brava. A la casona de... A las fueras de Lima. Sigo leyendo sin mayor interpretación. No leo todo. Es que va a entrar más gente todavía. Es que va a entrar más gente todavía. Es que va a entrar más gente todavía. Más. El futuro dijimos que tenía... Y nuevos también. ¿Quién más? Nuevos también. No, porque tú me agarrás conmigo. ¿Qué cuesta la lecera? Sí, yo sé. Ya va a pasar. Y sabéis que les voy a poner los alineadores para que vean lo que cuesta de más hablar con él. Yo sé dos años. Yo estoy con él. Vamos. Tú también, abrázanos porque tú también sabes lo que significa. Tú sé dos años. Procedo a leer sin mayor interpretación. Vamos. Si me quiere alguien interrumpir, lo pueden hacer ahora, en este minuto. Vamos, bebé. ¿No me van a interrumpir? No, no, no. ¿Puedo leer? Sí. ¿Seguro? Seguro. Pero se ha empezado. Ya, no se ha empezado. No, ya. ¿Ale, Leo? Sí, por favor. Es que estoy tratando la letra. Que nadie me interrumpa. Está bien. Ya. Voy a leer ahora. ¿Quién va a entrar? Ahí es. Voy a leer. Sí, hijo. Ya. Estas son las declaraciones de Luis Mateucci. Pero es que siguen hablando. ¿Quién? Ustedes. No, yo no he hablado. Ah, ya, perdón. Son los monitos de él. Ya. Sin mayor interpretación, voy a leer lo que viene ahora. Abre comillas. ¿Me estás agarrando para el chuleteo? No, porque no está ahí interpretación. Vaya, abre comillas. Mike, que está esperando a la Daniela. Está a punto de entrar a la tierra. Ahora, ahí no sabe lo que pasó. Es que no me dejan leer. Pues entonces no es mi culpa. Lea, lea, mi amor. Lea. Abro comillas. Ayer estaba pensando. Imposible. Yo, Luis. Eso no es verdad. Eso no es verdad. Oye, en cualquier momento yo voy a clasificar el WhatsApp secreto de Julia Vial. Y en ese momento, uno de los dos va a tener que salir de este programa. ¿Qué claramente voy a hacer yo? Ya. Comillas. Y ahora sí. Luis Matucci le dijo esto a Chama. Ayer estaba pensando en que si está la posibilidad de que entre, ya sabemos quién, se refiere a Dani. Yo no sé si tengo tantas ganas de hablar y dar explicaciones. ¿Qué iba a explicar? Ahí ya andaba como un poquito faldero. Buen punto. Y la Chama de inmediato le dice, ¿explicaciones de qué? No cachando nada. Y ahí Luis responde. De lo que pasó acá con vos. No sé si tengo ganas ahora, porque de verdad yo soy feliz solo también. Pero si no estaba solo, pues. Con ella estaba espectacular, pero había muchas cosas como que cambié y otra vez acá adentro volví a ser yo. ¿Me explico? Ella ya es adulto. ¿Será de un niño él? Sí. Claro, de todo de vieja. No, porque ya una mujer que ya tiene familia. Ella ya es adulto, tiene hijos, tiene una rutina que no sé si va acorde a mí. Por eso te digo, si en el caso que entre, puedo pedir disculpas o aclarar algo. Hasta cierto punto. Pero después, no fue culpa mía tampoco. ¿Qué no fue culpa tuya? Le pregunta a la chama. Y él responde. ¿Te hago de chama? No, ya, eso. ¿Qué no fue culpa tuya? Espera. Momento, momento. Ya, pero es que no estaba preparada. ¿Qué no fue culpa tuya? Dele nomás, dele nomás. Y él le responde. No fue culpa mía que vos estés acá. O sea, estoy bien también entonces. No tengo ganas de que me vengan a joder la cabeza. Porque igual puede pasar que la ves y quieres estar con ella. Como que te da igual lo demás. Le recalcó la chama. Y él dice, también puede pasar. Yo creo que estás un poco confundido. Le dice ella. Y él dice, no. Que de confundido estoy, estoy. O sea, las cosas como son. Ya, resumen. Lo asume ya. Reconoce que está confundido, pero dice que no le quiere pedir disculpas y que está muy bien solo porque la rutina un poco de Daniela lo agobió. Ese es el resumen. Procedan, compañeros. Lo que a mí me llama la atención, perdón, pero como ahora estoy en mi rol de panelista de sándwich. Ella, la jamoncita. La jamoncita. Ella, la jamoncita. La jamoncita. La jamoncita. La jamoncita de la mortadela. El arrollado guaso. Oye. Ay, que está contenta. Es que aquí como que me siento calentita. Es que me estoy sola, triste, abandonada. Ah, eso es, ¿sí cierto? Sí. Oye, la cosa que me llama la atención es que él le dice que está sola, que está confundida, que esto, que... Oye, tú. Menos, ¿tenés un idea del programa? Y la chama ahí como momia, como estaca, como que le dicen que no importa, que está confundido. Pero que más ninguno leo que eres. Él está solo y ella como que no le dice nada. Pero si recién, ah, mirá, y cuando se está viendo esto en pantalla, en tiempo televisivo no real, en ese mismo, hace un día antes o dos, estaba la Guaren hablando al lado de la cama de chama y le decía, sí, yo me lo agarré, yo me lo agarré, yo me lo agarré. La otra lloraba, un poco tendido de ajo en la sábana. O sea, más humillada que eso, Luis Mateucci jamás le ha dado una esperanza, tampoco a la chama de una relación más seria que en el fondo tener este filteo que han tenido ellos durante este momento. Yo creo que por la chama, por algo, no dicen nada. Y Luis Mateucci, esto que le gusta estar solo, yo creo que si no pensó antes de que Daniela Arangui tenía hijo. Pero solo no ha estado en ningún momento. Nunca ni lo va a estar. Imagínate que ya cuando sale la Daniela Arangui se queda con la Daniela Castro, entonces ahora vuelve a entrar la Daniela Arangui. La verdad. Ojo, que ayer, ayer, yo estaba viendo el reality. ¿Les quedó claro? Ayer. Ayer. Estaba viendo el reality. Anoche. Y anoche, cuando la Daniela Castro pelea con Luis Mateucci a partir de una broma que le tira muy desubicada y se produce un conflicto. No me acuerdo cuál de los otros integrantes le dice a Luis Mateucci, dice, pero si a me gustaba la Daniela Castro al principio. Pero si lo reconoce. Pero si lo reconoce. Como que había un coqueteo. Él en el reality lo dijo, lo dijo en un momento, dijo a mí, que estaban en una conversación, si no me equivoco, fue así como, ¿quién te gusta acá en el reality? ¿A qué encontráis como buena moza? Y él dice, a mí me gusta la Daniela Castro, lo dice con los preavíos, lo dice. Es que no es porque le gustan las Danielas. Sí, pero a ver. No voy a salir arrancando. Vaya de eso, yo te puedo garantizar, pero si Daniela Arangui va viajando ahora, y va a ser con los perritos, va a llegar, va a marcar su territorio y va a volver nuevamente con Matucci a los, si se muero tres días, va a se mueran dos días. Sí, pero es que ya mi problema ya no es Matucci, a mí me da... Yo estoy preocupada por Daniela. Adelante, por favor, por favor. Porque estoy preocupada por Daniela, no por Matucci. Yo estoy preocupada por ti. ¿Por qué por mí? Es una teleserie de nunca acabar, o sea... Yo estoy preocupada porque este es lo más parecido al Palomo de la Paz que hemos tenido en este programa. ¿Por qué andas en blanco? ¿Tú crees que es una teleserie de nunca acabar? ¿Por qué es una teleserie de ni fondo? Porque es una teleserie que es fuera de las... Les ríes de todos los dos, ¿no? Es una teleserie fuera... Es sospechosa ya... Oye, yo les puedo hacer una ruina de un bocín acá. ¿Sabís qué? Contemos cosas de Julia. Contemos cosas de Julia. Perdón, es que estábamos acá... Yo me voy a sentar acá porque no puedo estar al lado de ella. Estábamos acá y me dijo, ¿no? Lo que pasa es que el Sergio se va a poner afuera con su pañal. Pásame, pásame. Sergio, la casa te ves increíble de blanco. Increíble. ¡Increíble! Me dijo, yo estoy preocupada porque no sé si Sergio va a terminar de vender los pastelitos hoy día. Te ves muy bien de blanco. Yo no sé ningún comentario contra Silvia porque yo la quiero mucho. ¡Qué lento! Ella sabe que... Oye, no me mintáis si me dijiste eso. Pero no importa, pero lo cierto es que acá hay una teleserie fuera del reality y fuera de... Pero quiere vender económicamente, ¿po? A los dos. Por algo... Daniel Arangui ha humillado 50 veces a Matucci y Matucci ahora dice que no le interesa. Es recíproco y con eso viven. Y a él esa humillación igual le trae beneficio, le sirve. El protagonismo que no tenía. Por algo la Daniela vuelve a ingresar al reality. Matucci, por buenas lucas igual. O sea, yo creo que está todo súper armado para que ambos puedan generar lucas, exposición. No, pero yo creo que igual se gustan y hay un tema muy de piel, digamos, como que... Pero amor, amor, amor. No, pues el amor no existe. Mira, por eso que el protagonista de la fama va a ser históricamente el mejor de la historia. El amor existe, Gordo. El amor existe. Después de la separación de Cote López y Mago Jiménez, no creo en el amor. Pero ¿sabes qué? Existe el amor, chiquillos, y existe el amor que nos canta Luis Miguel. No, este no es Luis Miguel, es por Krishna. ¿Y quién está? Es Arjona. Es Luis Miguel, que sufrió una caída de antología. Estamos preocupadas, preocupadas. Ahora se cayó físicamente. Todos los detalles al regreso está a Pausa Comercial. Es que está muy flexible.